Llévatela Si al fin y al cabo ya piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Te olvido todas las cosas que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Llévatela Seguir insistiendo Me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronunciar de otro hombre Igual me pasó conmigo Por eso vamos mi amigo Te suplicó la llave Para el bien de los tres Contigo aprendí Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusión A conocer un mundo lleno de ilusión Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser contadas A ser contadas A ser contadas mis mayores alegrías Y a ser dichoso yo contigo Contigo lo aprendí Contigo lo aprendí Contigo aprendí A conocer el otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambió Por ninguna Descubrí Que puedo un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Esta tarde vi llover Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Esta tarde vi llover Vi gente correr Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi llover La otra tarde vi llover Mi gente correr Mi gente correr Y no estabas tú El otoño vi brillar Al mar o el cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuando me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr bien Y no estabas Tú Y no estabas Y no estabas Tú